Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Tenemos información de la Estación Comunal de Patagones. Ha llegado un parte de prensa que dice la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones informa y pone en conocimiento a los vecinos de esta ciudad que durante la noche del día sábado se llevó a cabo un operativo de prevención en el barrio El Bañado por personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Patagones con colaboración de personal de las distintas subdependencias pertenecientes al Partido de Patagones como así también se solicitó la presencia de otras fuerzas de esta policía de la Provincia de Buenos Aires brindando su apoyo al Grupo de Apoyo Departamental de Bahía Blanca Cuerpo de Infantería de Bahía Blanca, Cuerpo de Seguridad Vial Patagones, Grupo Operativo Patagones de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Delitos Complejos Grupo Operativo Patagones desde la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial y personal de la Dirección de Inspección General de la Municipalidad de Patagones El mismo a través de la realización de distintos operativos en distintos puntos estratégicos de este sector se realizó a fines de brindar mayor seguridad a los vecinos, mantener la paz y el orden público en este barrio resguardando la vida, integridad física y el patrimonio, previniendo y evitando la consumación de ilícitos y o contravenciones y en su caso conforme corresponda la represión de dichas acciones desarrollándose de manera satisfactoria Cabe destacar que a su vez se montó un operativo de seguridad en el marco de los festejos por el triunfo argentino en el campeonato de la Copa América, el cual se llevó a cabo con total normalidad sin tener que lamentar incidentes ni conductas delictivas durante su desarrollo A efectos de evacuar cualquier tipo de duda o consulta la policía dice que se acerquen a la estación comunal más cercana ya sea aquí en Carmen de Patagones como puede ser también en el interior del distrito Cementos del Valle Precio, Caridad, Sin Competencia Llama al 2920 47 66 81 Al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones